Estas son las reformas educativas del año 2017. Hay reformas educativas propuestas por empresarios, por organismos internacionales, por autoridades educativas. Pero, ¿y dónde están las voces de los maestros y estudiantes en las reformas educativas? Nosotros desde el portal educativo otrasvoceseneducacion.org hemos rastreado las historias de las reformas educativas durante los últimos dos años y nos hemos conectado más con aquellas propuestas, reflexiones de aquellos docentes y estudiantes que no están visibilizadas en esas políticas educativas. Aribonto es una colección de libros que aspira a convertirse en una experiencia pedagógica liberadora que nos muestra esas otras voces que no conocemos y que son necesarias escuchar. Iniciamos el camino de Aribonto con este primer libro, Otras reformas educativas por venir. Con esta primera publicación queremos tener un primer punto de convergencia de quienes trabajamos para garantizar el derecho a la educación a través de la potencia liberadora de lo pedagógico. Donde se pueden encontrar aquellas voces de quienes acuestan apasionadas y comprometidamente a concebir la educación como una vía de formación de ciudadanía para la construcción de ese otro mundo posible. Hasta ahora OBE ha costeado su propia producción que ha sido una inversión principalmente de tiempo. Pero es en este momento donde necesitamos de tu apoyo para poder costear el pago tanto de articulistas, equipo editorial, diseñadores, apoyo técnico-administrativo para poder obtener un producto de la calidad que nosotros como docentes necesitamos y que también nos merecemos. Si alcanzamos la beta, esta publicación estará disponible para ti en cinco meses. Puedes apoyarnos a través de nuestra campaña en crowdfunding o compartiendo esta información en tus redes sociales. Tu contribución hará posible que cientos de decisores, las propias maestras y profesores y estudiantes tengan en sus manos una síntesis de calidad de reformas educativas que sean pertinentes para los nuevos tiempos.